Mi corazón Te llora cada noche y se esconde en un rincón Lo inunda una agonía y se muere de dolor Desde que tú te fuiste la alegría me abandonó Alma de canatero, su pelito cruzado Sus ojitos tan negros, su sentir de flamengo Alma de canatero, su pelito cruzado Sus ojitos tan negros, su sentir de flamengo Lucero Lucero Sus ojitos tan negros, su sentir de flamengo Son las latinas que nace el oso de la gente Fatiguita de la pena, hay primito que a ti te quiere Fatiguita de la pena, hay primito que a ti te quiere A mi me llega un sonido A mi me llega un sonido Que mi sentimiento arde A mi me llega un sonido Que mi sentimiento arde A mi me llega un sonido Que mi sentimiento arde 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Armas de canatero, su pelito cruzado, sus ojitos tan negros, sus sentidos fomentos. Armas de canatero, su pelito cruzado, su pelito cruzado, sus ojitos tan negros, sus ojitos tan negros, sus ojitos tan negros.